Efraín Velázquez Ibarra es contralor del gobierno estatal y es aspirante a la alcaldía de Tepic, rechaza que en su persona exista algún resentimiento con su partido, el revolucionario institucional, por lo que dijo el proceso electoral ya es cosa del pasado, se dice listo para atender invitaciones e integrarse al nuevo gobierno del estado. No, no ningún resentimiento, se dio el proceso y el partido es el que tiene al final la decisión para determinar quiénes son sus candidatos, un servidor que el partido consideró que no era el adecuado y bueno, pues no participamos, pero sí seguimos integrados al partido, seguimos participando en actividades partidistas, en el proceso electoral, bueno, pues participamos en apoyo al candidato a gobernador, con Roberto Sandoval, eso fue lo que hicimos durante este proceso, pero no guardo ningún resentimiento porque alguien que ha vivido la política como la ha vivido un servidor que ya fue presidente del partido, que le tocó en un momento dado también tomar decisiones que afectaron a algunos compañeros que aspiraban a ser candidatos y no se dio, bueno, pues ya estuve yo en ese lugar y por lo tanto no debe haber resentimiento de parte de un servidor por las decisiones que se tomaron. Entonces los políticos debemos de entender esto. Ante esta reflexión, Yancuando no está dentro de sus prioridades, Velázquez Ibarra dijo estar listo para formar parte del nuevo gabinete del gobierno estatal, que el próximo 19 de septiembre estará encabezando Roberto Sandoval Castañeda, siempre y cuando explicó sea invitado, pues consideró que aún tiene mucho capital político para seguir ocupando importantes cargos de elección popular. Bueno, si nos llamara el gobernador electo, el próximo gobernador Roberto Sandoval, con todo gusto participaríamos, pero vamos a seguir buscando dentro de la carrera política, dentro de las actividades políticas, la posibilidad del día de mañana buscar un cargo también de representación popular, ¿verdad? Tenemos en el 2012 elecciones, bueno, pues habremos de buscar la posibilidad de que nuestro partido nos dé la oportunidad de participar. Precisó que dentro de sus aspiraciones está el conseguir una diputación federal o una senaduría, de la que dijo estaría llegando por méritos propios y no porque se tenga que pagar factura por el hecho de haberse alineado al partido, como pudiera pensarse. Bueno, pues en la senaduría está la diputación federal y claro, tenemos aspiraciones a seguir en una senaduría o en la diputación federal y esperemos que el partido considere que tenemos los merecimientos, pero que también tenemos la posibilidad de triunfo. No se trata nada más de pagar facturas, se trata de que quien vaya a ser candidato tenga la capacidad y la posibilidad de triunfar. Eso es lo que se debe buscar, candidatos triunfadores. Finalmente, el exfuncionario estatal dijo pintar su raya con la nueva administración municipal que estará encabezando Héctor González Curiel El Toro, pues dijo no compartir ideas ni formas de gobernar. No, en el caso del ayuntamiento no, yo la verdad no tengo ninguna intención ni interés de participar en un cargo del ayuntamiento. ¿Con interés? No, 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 a nivel estatal sí, a nivel del ayuntamiento no, esa es la realidad, ¿verdad? ¿Para qué vamos a echar mentiras o decir sí, lo que me ordenes? No, no, en el ayuntamiento no tengo interés.